Bueno, pues hoy vemos como la ciudadanía vasca, una vez más, se manifiesta pasivamente contra el cierre de la naval. Una ciudadanía vasca que está indignada por una de las instituciones que no ha hecho más que poner excusas para no aportar soluciones reales. Esto es una cuestión de vergonzosa falta de voluntad política. Estamos viendo que hay limitación a la clave de dinero público. Estamos viendo que no hay problemas por parte de Europa. Estamos viendo que no hay problemas a la hora de entrar en estas empresas. Lo que pasa realmente es que ni el gobierno vasco ni el gobierno central han sido capaces de poner soluciones en forma de la mesa. ¿Cómo va a apostar en un momento dado un inversor llevado por la industria vasca si su propio gobierno no apuesta por la industria vasca? Y además en este momento estamos en un proceso en medio de presupuestos en el cual la naval ha quedado de lado. Parece que el PNV quiere echar la persiana y el PSOE y cerrar con el candado la naval. Esto no puede ser, esto no puede suceder. Y además esperamos que no se importe que el centro de la naval y el centro de la margen izquierda con dos abstenciones. Esperamos que cualquier presupuesto que no contenga dentro el rescate de la naval quede rechazado. Nosotros hemos presentado una enmienda, una enmienda de 15 millones, que el presupuesto de 10.000 no es nada para poder rescatar la naval. No vamos a estar con aquellos que aplican políticas neoliberales, que dejan a la gente de una precariedad, que maltratan a comarcas que ya han sido de policías tan castigadas como la margen izquierda. Desde luego esperamos que el del Dakari no pase a la historia como el del Dakari que dejó caer la naval. Gracias, Pablo. En primer lugar queremos mostrar nuestra solidaridad con la gente trabajadora de la naval y de la gigantea, creemos que es impresentable, que se siga viendo cómo se produce un proceso de desertización industrial y que no se toma medida. Y en ese sentido nos parece increíble que el acuerdo al que llega al gobierno de Victoria y al gobierno de Madrid es que no se puede. Nosotros estamos aquí al lado de la gente trabajadora de la naval para decir que sí se puede, que es posible una intervención pública, que es posible mantener la naval abierta y que eso es lo que es necesario que empiecen a poner encima de la mesa los dos gobiernos. Que empiecen a decir de forma clara que se puede mantener la naval abierta y que existe la voluntad política de mantenerla abierta. Los astilleros del conjunto de Europa se mantienen abiertos por la voluntad política de los respectivos gobiernos. Esa es la realidad de los sectores industriales en Europa. Si queremos tener industria hay que defenderla y eso significa que tiene que haber una posición política real, que se puede intervenir desde lo público, que se puede rescatar la naval y que se puede conseguir la carga de trabajo. Pero para eso hace falta voluntad política. Y el acuerdo entre el gobierno de Madrid y el gobierno de Victoria no puede ser que no se puede, sino que tiene que ser. Ponerse una vez por todas, al lado de la gente trabajadora, al lado de la gente trabajadora, para defender los sectores industriales. Por eso estamos aquí y vamos a seguir peleando al lado de la gente trabajadora porque creemos que en estos momentos es importante defender los puestos de trabajo y defender los puestos de trabajo.